Se viene este jueves la oferta educativa en conjunto con el Consejo Regional de Educación Superior. Bueno, este jueves 14 de noviembre los vamos a esperar de 18 a 20, 30 horas, en la Plaza San Martín, acá en pleno centro. Los chicos y las demás personas que vengan a participar de la expo se van a encontrar con más de 120 carreras y muchísimas universidades, tanto públicas como privadas, que van a exponer la oferta que tienen en cuanto a educación. Desde siempre lo destaco que es importantísimo que los chicos vengan, participen de estas ofertas educativas, porque también se encuentran con exalumnos, alumnos, o sea, estudiantes que están actualmente cursando la carrera, con gente referente de la universidad que por ahí le puede explicar también y ver las diferentes situaciones que se viven día a día en la facultad. Oferta educativa de CR, también recordar que estos links se pueden encontrar en la página de Coordinación de Juventud, que figura en Instagram, y Coordinación de Juventud, tu municipio, en Facebook. Crece constantemente el destacar que, o sea, en la habitualidad siempre nos encontramos con estudiantes que vienen de Malar, Valverde, de demás departamentos, porque San Rafael, como te dije anteriormente, tiene una gran cantidad de carreras en cuanto a lo público, a lo privado, y gran variedad en muchísimas ramas. Así que es muy importante destacar el trabajo que se hace también desde las universidades, destacar el trabajo que se hace el CRES, el Consejo Regional de Educación Superior, nucleándose, preparando también esta oferta. Bueno, así que nada, la verdad que muy contento y esperamos gran participación de los chicos. Gracias. 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 Gracias.